¿Crees que con esas cuatro vas a comprar casa en Cali? Claro que sí, comprar vivienda en Colombia es más fácil de lo que parece. Si quieres saber cómo, te invitamos a ver La Tía Maya, la serie que te enseña a comprar vivienda desde el exterior. Dale click aquí y aprende.